Se habían inicialmente planteado una serie de cuestiones, el impacto de tránsito en esta zona que queda adyacente al aeropuerto, el impacto ambiental sobre un terreno que también había tenido problemas de contaminación desde épocas remotas y todo eso pues el club lo está tratando de abordar y resolver, vamos a averiguar, vamos a actualizarnos un poco desde la última visita del señor Mas que hoy está con nosotros. Jorge, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes Agustín y Karinez y para mí es un honor y un placer en compartir hoy con el Radio Escucha de nuestra ciudad. ¿Por qué no nos pones al tanto de qué es lo último que ha ocurrido durante todo el verano, parte ya del otoño? Bueno, y quiero informarles un poco de todo sobre Inter Miami, que es el club de nuestro pueblo, porque francamente se ha hecho mucho y hemos avanzado muchísimo en múltiples frentes en lo que viene al equipo. Como muchos saben ya, nosotros vamos a comenzar en la próxima temporada, que es en marzo del 2020. Puedo ir adelantando que creo que el primer juego en casa va a ser el 14 de marzo del 2020. Desde la última vez que estuve aquí compartiendo con ustedes, fuimos a través de un proceso en la ciudad de Fort Lauderdale, donde estamos construyendo un estadio que va a ser nuestra casa interina hasta que podemos completar la construcción de Miami Freedom Park, un estadio que va a tener capacidad de 18,700 fanáticos. Va a estar acompañado con el centro de entrenamiento, no solamente el primer equipo de Inter Miami, sino todas las academias de Inter Miami, que son jóvenes de 12 a 19 años. Tenemos 160 jóvenes que son parte de esas academias que comenzaron en agosto. Van a haber seis campos profesionales. Va a existir un campo para los juegos colegiales en el condado de Broward. Y francamente va a ser una de las instalaciones de fútbol, de soccer, más importantes de este país. Eso es un proceso que comenzamos a finales de enero. Cuando fui a la ciudad de Fort Lauderdale sin ningún tipo de solicitación, solamente con esta idea, completamos ese proceso en menos de 90 días. Empezamos construcción en mayo, derrumbando dos estadios que estaban en Fort Lauderdale, que era el Lockhart Stadium antiguo, donde se ha jugado aquí mucho el fútbol profesional. Y también una facilidad de béisbol, donde jugaban los Orioles y Yankees, sus juegos de entrenamiento del otoño. Y francamente estamos en tiempo. Estoy muy, muy entusiasmado con lo que se ha hecho ahí. Y más bien la acogida de los fanáticos. Al mismo tiempo, sin mucho mercadeo, hemos ido a vender los boletos para el equipo. Por ejemplo, quiero decir hoy que los boletos están vendidos. ¿Agotados? Sí, están agotados. Nosotros vamos a... Esto para el juego de marzo. Para sí. Y va a ser en Fort Lauderdale. Para la temporada de 2020. Una cosa increíble, Agustín. Francamente, hemos hecho muy poco mercaderos. Yo no he escuchado publicidad por ningún medio. Nada, cero. Se ha hecho a través de los medios sociales. Vamos a tener casi 13,000, lo que son boletos por temporada. Son season tickets. Vamos a dejar 5,700 boletos para poder venderse de juego en juego. Y francamente, la acogida de los fanáticos ha sido increíble. Tenemos una lista de espera de miles de fanáticos. Y también esto te da la oportunidad de estar primero en línea, ¿no? Cuando podemos enfocar en Miami Freedom Park. Eso, por un lado, es sobre la infraestructura de Inter Miami. También hemos estado, yo francamente, con el director técnico y con David Beckham. He hecho varios paseos por Europa y por varios países del mundo. Buscando jugadores para nuestro equipo. Ya, aunque no pueda mencionar nombres, ya han hecho contactos firmes con gente de peso. Sí. Nosotros, en los rumores en el mundo del fútbol, estamos con las mayores figuras del mundo. Francamente, muchos de esos rumores son verídicos. Algunos no, pero otros sí. Yo espero que nosotros, en las primeras dos temporadas de nuestro equipo, vamos a tener estrellas de nivel mundial. Nosotros vamos a tener un equipo. Yo he hecho un compromiso de invertir dinero para que este sea lo que aspiramos todo, el mejor equipo de la MLS. Pero más allá que Miami se convierta en el punto focal del fútbol norteamericano, que cuando se hable de Miami, las personas piensen en Inter Miami, piensen en el fútbol norteamericano. Y, francamente, que sea uno de los equipos puntales de este hemisferio. Y yo estoy muy satisfecho en este, hasta donde hemos ahora, hemos firmado jugadores jóvenes de mucha promesa. Hemos firmado muchachos de Venezuela, dos muchachos de Argentina. Tenemos muchos otros que están, pero las estrellas, ¿no?, a lo que se ha ligado con nuestro equipo, tendré anuncios durante los próximos dos meses. También estamos ya en la recta final de escoger un técnico, de un coach, como se dice aquí en Estados Unidos, un técnico para el equipo. También son figuras de mucha experiencia, de una índole, de una experiencia internacional, tanto como jugadores, como técnicos y entrenadores. Y para nosotros es importante tener un hombre que pueda liderar lo que es el proyecto, no solamente el primer equipo, sino el proyecto. ¿Cómo podemos desarrollar oportunidades para los jóvenes en el sur de la Florida que aspiren a ser parte del equipo profesional? O sea, la idea de ustedes, por lo que me estás diciendo, es crear una cantera horizontal que en el futuro pueda alimentar el equipo con esos cientos o miles de jóvenes que van a jugar en las ligas juveniles, en las ligas estudiantiles, y de ahí las estrellas que se despunten pudieran entonces terminar ingresando al equipo profesional. Absolutamente, Agustín. Esa es la aspiración del equipo. Y un elemento muy importante y una diferencia entre el equipo nuestro y muchos de los otros equipos que existen en los Estados Unidos. En esos frentes hemos hecho muchos, muchos avances. En el frente de mercadeo, de patrocinio, en la marca nuestra mundial, tenemos una atención, francamente, muy positiva a través del mundo, a través de las redes, a través de lo que es el branding y el marketing, lo que es InterMiami, porque para mí siempre esto ha sido una labor de cómo esto puede ser un reflejo de nuestra ciudad, de nuestra ciudadanía. Una ciudad que ha nacido, es un mosaico cultural, nuestra bella ciudad, una ciudad de pasión, una ciudad emprendedora, una ciudad donde de tantas nacionalidades nos hemos unido aquí para buscar lo que es lo mejor de los valores de libertad, de democracia, de familia. Y eso es lo que yo creo que es un reflejo del equipo. Y creo que hasta ahora lo hemos podido lograr de una manera muy, muy positiva, porque InterMiami se conoce en todo lo que es el mundo futbolístico mundial. La Comisión Municipal estará debatiendo este jueves, el 24, los términos preliminares de este contrato. Se anticipa una resistencia de algunos que no están en contra. Será sometido a votación. ¿Qué espera, Jorge, más el jueves de la ciudad de Miami? Bueno, es importante. Déjame conversar del proceso de Miami Freedom Park, que es importante. Nosotros hace aproximadamente 16 meses fuimos con este proyecto, con este sueño, con esta idea, a la ciudad de Miami como propuesta para no solamente construir un estadio, que hoy día ya estamos en los diseños finales, un estadio espectacular de 27 mil fanáticos con toda la más alta tecnología, pero también yo fui un gran creyente que los estadios por sí mismos no son motores económicos, no dan los beneficios adecuados a las comunidades y las ciudades, por lo cual me puse el reto de que nosotros no podemos pedirle a los ciudadanos dinero para la construcción de lo que es una facilidad o un estadio privado. Al mismo tiempo vi la oportunidad de cómo nosotros podemos desarrollar un proyecto que es más allá que un estadio, que pueda tratar sitios de entretenimiento para nuestra familia, sitios de arte, de cultura, de poder ir de compras, ir a restaurantes, de poder también tener un componente de los hoteles de los miles de visitantes que van a entrar de nuevos visitantes a Miami para ver este bello juego de fútbol y al mismo tiempo poder aprovechar de mis socios en el equipo de Inter Miami, específicamente dos que son gigantes en el mundo de tecnología, que es Masayoshi Song y Marcelo Claure, que son los mayores inversores de tecnología en el mundo y cómo pueden venir a invertir en nuestra ciudad y en nuestra comunidad para probarle oportunidad y empleo a los jóvenes que aspiran, y a los no tan jóvenes tampoco, que quieren estar en este mundo de tecnología. Así fue cuando la firma de arquitectura arquitectónica hizo este diseño que tiene un componente de tecnología con oficinas, con hoteles, y vi el potencial de poder crear un proyecto que le da beneficios a la ciudad, al condado, la junta escolar, al estado a través de los impuestos fiscales que se pueden generar de la actividad económica ahí, de poder crear más de 11 mil empleos durante el periodo de construcción, más de 3 mil 500 empleos permanentes bien pagados, de poder darle este proyecto sin ningún tipo de costo al contribuyente, de poder convertir lo que es hoy una tierra contaminada, donde está un campo de golf, una tierra donde no solamente pueda crear este motor económico, pero puede crear lo que, francamente, puede ser el mayor parque en la ciudad de Miami, que va a ser un parque de 58 acres. Cuando vimos este proyecto y se lo presenté a la ciudad de Miami con entusiasmo, creo que este es el nuevo modelo de tipo de proyecto que se va a presentar con equipos y estadios en el futuro. Desde nuestra presentación, las ciudades de Columbus, Ohio, Nashville, Tennessee, Austin, Texas, San Luis, Missouri y hoy Sacramento, California, todos han presentado proyectos casi igual a lo que hemos presentado en Miami. Todos esos proyectos, repito, todos esos proyectos tienen contribución de las ciudades, del estado y de los contribuyentes. Aquí en Miami Freedom Park no le estamos pidiendo nada. Francamente, cuando se fue, yo quería que se le diera la oportunidad a los votantes de la ciudad de Miami que den su opinión sobre este proyecto y que nos den la habilidad de poder negociar directamente con la ciudad este proyecto para el bienestar. Fuimos al referéndum en noviembre del año pasado. Más del 60% de los votantes de la ciudad de Miami votaron a favor de mover este proyecto hacia adelante. Y nosotros, Agustín y Garínez, desde ese entonces hemos llevado lo que es el deseo de los votantes para tratar de llevar un contrato a arrendamiento completo con la ciudad de Miami. Mi deseo siempre hubiese sido después de noviembre de llevar, y yo lo he dicho públicamente, que yo aspiraba a tener un contrato frente a la ciudad en marzo-abril. ¿Por qué? Porque necesito y quiero abrir para el año 2022. Y construir un estadio no se hace del día a la noche, no se hace. Entonces, pero por razones que sean, fuera de mi control, se demoró el proceso dentro de la ciudad. Primero por una razón de un complaint ético que se entró, que también eso se resolvió en unos meses, pero no nos dio la habilidad de poder proceder hasta febrero. Después la ciudad se demoró unos meses en escoger los abogados que iban a representarlos a ellos en esta negociación. Después se demoraron dos o tres meses más, hasta este mes de agosto, en escoger sus consultores que iban a darle, como dijo en el referéndum, tienen que determinar el valor de mercado, de la propiedad y la tierra, porque nosotros vamos a pagar por la tierra, además de los fiscales. Y esas firmas muy prestigiosas internacionales, unas Deloitte & Touche, el otro Hula & Lockie, firmas de Nueva York, no han terminado su trabajo. En este momento no existe un contrato de arrendamiento, no existe un contrato, ni un acuerdo entre la ciudad Inter Miami para presentarle a la comisión de la ciudad de Miami. Francamente no sé qué van a votar el jueves porque no existe un contrato. Yo creo que no es justo decirle a la ciudadanía que la comisión va a votar sobre unos documentos que no son reales y no son ficticios porque no hay un acuerdo. No, no hay un contrato porque no tenemos la cifra, no se ha hecho lo que es el análisis ambiental, comparación a lo que hemos hecho nosotros, lo que es los trabajos. Todos los consultores de la ciudad se les debe dar la oportunidad para terminar su trabajo, para nosotros tener un contrato de arrendamiento completo para presentarle a la comisión. ¿De qué tiempo estaríamos razonablemente hablando si esas personas trabajaran, como dicen los venezolanos, se ponen las pilas y se enfocan en eso? Vamos a conversar sobre eso porque en el mes de agosto yo y los dueños del equipo estuvimos de acuerdo en pagar todos los costos de los consultores que le están trabajando independientemente a la ciudad. Es una cifra que entre los abogados y consultores se amonta casi un millón de dólares y francamente se está pagando una prima extraordinaria por apurarlos a terminar. O sea, por darle velocidad al trabajo. Te diría dos veces. Esto es un proyecto que no debe haber costado más de 300 o 400 mil dólares, no son un millón de dólares. Para que aceleren este proceso. Yo anticipo y me gustaría ver que en los próximos 30 días, a no más allá de 45 días, terminen sus estudios para poder poner en el contrato de arrendamiento qué va a recibir la ciudad. O sea, lo que son los valores. Porque el contrato se puede hacer perfectamente ahora, pero hay que llenar espacios en blancos, que son los valores numéricos, los valores de dólares y centavos. Esos son los que dependen de lo que arrojen estos estudios y estas recomendaciones de estos expertos. Correcto. Y hay una metodología, la cual estaba en el referéndum, la cual estamos siguiendo nosotros, pero hay que darle el tiempo a estos profesionales de terminar su trabajo. Entonces me imagino que lo que hará la ciudad el jueves posponer hasta nuevo aviso el tema, porque no creo que puedan hacer otra cosa a falta de toda esta data sólida. Me imagino que sí. Yo, gracias a Dios, voy a tener la oportunidad de hacer una presentación frente a la Comisión de la Ciudad de Miami para traerlos al día de todo lo que ha sucedido con el equipo. Pero más importante, lo que hemos hecho con los residentes de la Ciudad de Miami después del referéndum. Recuerdo en una de mis últimas reuniones y apariencias en la comisión, el comisionado Gort me dijo a mi Jorge, necesito que vayas a la comunidad, le hables a los vecinos y que se sientan parte de este proceso. Y Agustín y Carinés, desde el mes de diciembre, apenas tres semanas después del referéndum, al día de hoy, el equipo ha tenido, sería cerca de 100 eventos que hemos tenido con la comunidad en todos los distritos de la Ciudad de Miami. Nos hemos reunido, tocado, hablado con más de 9000 residentes de la Ciudad de Miami. Yo te digo que hay un apoyo abrumador para este proyecto de Miami Freedom Park por todos los elementos que trae. Y la verdad que le quiero contar a la comisión de la Ciudad de Miami qué hemos hecho. Porque esto, esta extensión de mano a la comunidad, dejado que nosotros no lo publicitamos, no lo damos todos los días, pero quiero que los comisionados conozcan que estamos hablando con los vecinos. Queremos que sean parte del diseño del parque, del proyecto. Nosotros, francamente, hemos traído a esas personas que apoyan al equipo a ser parte del diseño del estadio, por ejemplo. Y es una cosa que quiero que la comisión de la Ciudad de Miami reconozca que nosotros estamos hablando con el pueblo, con los votantes. Y lo que pido y lo que yo me han dicho y han expresado mucho de los residentes de la Ciudad de Miami es que piden que se les respete el voto y que por lo menos se pueda llevar a esto en curva donde se ponga frente a la comisión qué es y qué hay y qué cifra de dinero se está hablando en esta transacción. Uno de los obstáculos o de los temas que surgió a lo largo de este tiempo ha sido la contaminación de ese terreno y cómo se abordaría la limpieza o la purificación del terreno para que pueda ser funcional. Mi mayor preocupación, a mí me preguntaron muy directamente los comisionados en julio del 2018, Jorge, ¿qué es tu preocupación? Yo dije la limpieza ambiental. Yo calculo que esto va a ser una cifra de 30, 35 millones de dólares, pero obviamente si entra dos o tres veces de eso, este proyecto no es factible. Gracias a Dios los estudios ambientales nuestros, que creo que lo terminamos más bien a finales de julio, agosto, para mí fueron muy positivos. Nosotros hemos hecho un estudio, y te digo con mucho detalle, Agustín y Carinés, donde la limpieza de eso, no solamente para los 72 acres donde va el proyecto, sino para todo, que son casi 130 acres ahí, yo voy a poder hacer esa limpieza por aproximadamente 36 millones de dólares, lo cual lo va a pagar el equipo. ¿Eso conllevaría remover toda esa tierra y sustituirla por otra? Eso es dos cosas. Se va a remover alguna tierra, pero la mayoría de la tierra se mueve y se pone lo que sí es un cap de tierra o de fil nuevo limpio, no contaminado, que es la misma metodología que se han hecho muchos parques de la ciudad de Miami, y es la metodología que se utiliza en la mayoría de estos proyectos de limpieza. Para mí eso fue el gran obstáculo para poder nosotros presentar a la ciudad este tipo de propuesta. Estamos preparados, yo estoy muy ansioso de comenzar esta limpieza, porque sin limpiar no podemos empezar la construcción y la preparación del parque. Yo calculo que eso tomaría entre 5 y 7 meses de completarlo. Yo tengo un equipo listo y preparado para esto, y francamente estoy esperando la luz verde de la ciudad. Otro de los temas que ha sido noticia es cuánto le van a pagar a la ciudad. Uno de los comisionados, el comisionado Manolo Reyes, ha cuestionado cuánto se le va a pagar por el arrendamiento del lugar. Y según él dijo en una entrevista al Diario de las Américas, dice que ganarían unos 500 millones de dólares al año y solo pretenden pagarnos algo más de 3.75 millones. ¿Eso es un tema a discutir? ¿Es lo que ustedes han pautado? ¿O hasta que no se tenga el contrato realmente hablar de esto no tiene sentido? Creo que primero tiene que llegar un contrato para saber qué ofrecen ustedes, qué ponen ustedes sobre la mesa, ¿no? Bueno, primeramente, desde el primer día, yo dije que nosotros estamos dispuestos a pagar lo que es el valor del mercado de la propiedad, sin cifra, porque el valor del mercado es el valor del mercado y que lo determinen firmas que hacen esto de su metodología profesional, su opinión. Yo siempre dije eso. No importa lo que sea la cifra. Francamente, la cifra tiene que ser una cifra donde este proyecto se pueda financiar y pueda atraer inversores y que sea una transacción equitativa para ambos, para la ciudad, tanto como los inversores de este proyecto. De lo contrario, no avanza. No, no avanza. Esas cifras por determinar. Nosotros escogimos para el referéndum una cifra de 3.5 millones de dólares que le pone un valor a la propiedad aproximadamente de 150 millones de dólares, más o menos, etcétera, con lo que obviamente existe necesario para poder poner la tierra en una condición de construcción. Yo no había escuchado los comentarios del comisionado Reyes, pero decir que este proyecto va a dejar 500 millones de dólares, francamente es ridículo. Eso es una cifra ridícula. Yo creo que ninguna persona seria, ningún empresario o nadie te puede decir vamos a ganar 500 millones de dólares al año y pagar 3. Eso es francamente ridículo. Esto es un proyecto que va a dejar un arrendamiento a los inversores normal como lo haría cualquier otra transacción de bienes raíces. O sea, de un 12%, 13, 4, 10, 15, pero ese es el rango de ganancia. Eso, derribar la cifra, lo que es el valor de mercado. No estamos preparados a hacer eso porque tenemos que dejar que los profesionales determinan eso. Cuando los profesionales determinan esa cifra, esa será la cifra. Yo no estoy negociando la cifra. Yo no tengo ningún interés en negociar la cifra. Lo que es el valor de mercado es el valor de mercado. Francamente, una vez más, con tal que sea financiado el proyecto y sea factible, echaremos adelante porque también es mi deseo que este estigma, esta nube que existe sobre lo que sucedió con el estadio de los Marlins, nosotros no podemos penalizar este proyecto, la aspiración de traer el fútbol soccer a Miami a costo de lo que sucedió con los Marlins. Esto es un proyecto totalmente distinto a eso. Aquí la ciudad, y voy a repetir una vez más, no va a contribuir un centavo hacia el estadio, donde el estadio de los Marlins es propiedad de los residentes del condado de Miami-Dade. Hay una diferencia extraordinaria. Cuando los profesionales determinen valor de mercado, eso es lo que el equipo va a pagar. Yo creo que, a fin de cuentas, y yo lo digo como miembro de la comunidad en general, aunque yo no vivo particularmente dentro de los límites geográficos de la ciudad de Miami, lo que debería buscarse es un punto de equilibrio donde la ciudad maximice sus ingresos y al mismo tiempo le permita a los inversionistas maximizar los suyos. No hacemos nada con estrangular, olvidémonos de Jorge Mas, imaginemos que un grupo de chinos millonarios viene a hacer el proyecto. No hacemos nada con ponerles una cifra inviable para que entonces al tercero, cuarto o quinto año se tengan que ir a la banca rota, entonces la ciudad se queda con un estadio que es un elefante blanco. La ciudad no sabe operar una franquicia ni le interesa operar una franquicia deportiva. Y tenemos ahí entonces un proyecto inviable, como tantos otros proyectos que han hecho en algunos otros países que han sido sedes de los Juegos Olímpicos en Brasil, en Japón, y luego terminan ahí esos estadios cogiendo polvo y el acero oxidándose con el paso del tiempo sin ningún fin. Esto tiene que ser un proyecto donde las dos manos ganen, y ganen sin una ganar a expensas de la otra, y así es como yo lo veo. Fíjate, yo los otros días, esto es más bien, es un chiste, pero no lo es. Tuve con algunos de los fanáticos nuestros que están yendo mucho a la oficina, etcétera, para hablar del proyecto, y yo le dije, oye, le quiero pedir perdón que no soy de Nueva York. Y me miraron y me dijeron, pero ¿qué tú hablas? Dije, bueno, mira, desafortunadamente, afortunadamente, los dueños de Nueva York, de las otras franquicias en estos equipos, han conseguido todo lo que quieren con los elementos aquí municipales. Y yo que nací aquí, soy cubano, aquí me parece que si fuese Nueva York, a lo mejor esta transacción sería más fácil. Y lo dije de chiste, pero lo dije también con cierto dolor, porque dije, nosotros tenemos que defenderlo a los nuestros. Yo he tratado de pintar este proyecto como un proyecto local. Y quiero una vez más que he escuchado de algunas personas que de alguna manera esto es un proyecto de la familia más. Este proyecto no es solamente de la familia más. Este es el proyecto de los dueños de Inter Miami. Miami Freedom Park es una ente donde participan todos los dueños del equipo. Cuando se hizo la documentación inicial en la ciudad para qué es Miami Freedom Park, y a mí me preguntó el comisionado Keon Hardeman, que era el chairman en ese entonces, que es Miami Freedom Park, le dije, acabamos de incorporar a Miami Freedom Park hace una semana. Le incorporé yo porque me pidieron la firma en la oficina y aparezco solo. Pero aquí van a estar todos los dueños del equipo y así es hoy día. Hoy día Miami Freedom Park es adueñado por todos los dueños del equipo, que somos yo, mi hermano José, David Beckham y su esposa Victoria, Masayoshi Song y Marcelo Clauret. Quiero dejar eso claro. También quiero hablar de otro punto que creo que es importante. Durante estos últimos 18 meses, y porque se ha hablado del proceso licitación y por qué no se llevó licitación y por qué no hubo competencia. Yo no fui un proceso licitación cuando puse este proyecto en la mesa. No existió, fue una idea. Al mismo tiempo, durante estos últimos 16 meses, cualquier grupo de inversor, desarrollador del mundo puede haber ido a la ciudad de Miami con una mejor idea para el campo de golf de Melrose. No vino nadie. Y no vino nadie. Este concepto de que hay que hacer una licitación para abrirlo es falso. Aquí cualquier persona puede hacer una licitación por una propiedad de la ciudad. No distinto a lo que yo hice en Fort Lauderdale, donde fui por los 46 acres en Fort Lauderdale, le dije a la ciudad de Fort Lauderdale, yo quiero hacer este proyecto ahí. Gracias a Dios, los líderes y los comisionados de la ciudad, unánimamente, nos dieron la oportunidad de hacer eso. Pero aquí ese concepto, que no existe competencia, vamos a poner licitación, eso es falso. Pero además hay otro elemento que yo creo que es importante traerlo a la conversación. El proyecto en general, si lo contemplamos como un panal de abejas, el punto central, el punto elemental, es la franquicia de fútbol. Sin la franquicia de fútbol, podemos tener un estadio con capacidad para 100 mil butacas como el Macaraná, hecho de oro y diamantes, pero no vamos a tener jugadores dentro. Va a quedar ahí como un museo. La franquicia de fútbol la controlan ustedes. Y es la única. No hay otra. Y esto comienza con una resolución de la ciudad. Hace muchos años de que queremos una franquicia a la MLS en la ciudad de Miami. Así nace esto. Y yo quiero que la franquicia esté en la ciudad de Miami. Es nuestra ciudad. Nos merecemos ese equipo. Francamente, el entusiasmo que yo he visto a través del mundo. Yo, mira, yo me crié jugando béisbol. Yo desde una temprana edad no jugaba fútbol, ¿no? Lo que conocemos ahí como el soccer. La pasión que existe en Miami, yo puedo decir ahora sin ninguna duda, que yo creo que el equipo de Inter Miami va a ser el equipo más popular de nuestra ciudad en unos 3, 4 o 5 años, no más allá de eso. Por el tipo de jugador que vamos a traer, por el tipo que es fanático que ya existe, por los equipos internacionales que van a hacernos las visitas aquí, no solamente nosotros en el entrenamiento, pero jugar contra el equipo. Los torneos internacionales donde no solamente va a jugar el primer equipo, pero el equipo nuestro juvenil de menos de 15 años acaba de regresar de Corea del Sur y casi ganan ese torneo. Entonces, el impacto que va a tener en la comunidad con nuestros jóvenes, con nuestros niños, y no hablar de posiblemente un equipo femenino y si la liga femenina avanza en unos 3, 4 o 5 años. Yo creo que vamos a poder establecer aquí una cosa extraordinariamente positiva para nuestra ciudad. Te voy a decir algo que no le va a gustar a la gente y algunos lo tomarán a mal, pero creo que es la realidad. Tú hubieses abierto este proyecto en Broward o al norte, Palm Beach o en un lugar americano, no hubieses tenido problema. Y quizás estés de acuerdo conmigo, quizás estés de total desacuerdo conmigo, pero desafortunadamente Miami siempre ha sido un lugar conflictivo y creo que tiene que ver con la cultura aquí, con, no sé, no sé si es algo de los latinos, pero oye, aquí todo es una complicación desde que estamos hablando de esto. Mira lo fácil, mira lo fácil que lograste en lo de Forloteo. Me imagino que todos son un comisionado americano. Todos somos americanos. Yo mantengo mi fe. You don't have to say anything. I'm saying it. Yo soy la que lo estoy diciendo. Y es triste porque todos somos latinos y queremos marcar la diferencia. Queremos, queremos ser conocidos por más cosas en esta ciudad, porque este es un lugar soñado donde todo el mundo quiere vivir. Pero desafortunadamente donde hay latinos la cosa se complica y no hay necesidad. Mira si el fútbol tiene un futuro extraordinario. Yo tengo de la nueva cosecha dos niños, uno de 10 y uno de 7. El de 10 es casi ya de la estatura mía y utiliza prácticamente la misma talla de zapato que yo. Le faltaba un año para la cinta negra de karate y nos exigió que lo sacáramos y lo pusiéramos a jugar fútbol. Ayer domingo con un calor extraordinario y con unas ganas de jugar fútbol como las de sacarme un cordal sin anestesia. Yo estaba entrenando con él en el mismo campo donde ellos hacen los entrenamientos que por cierto son los lunes y los miércoles. Porque me dijo tenemos que ir y fui para allá y agarré la pelota y fuimos a entrenar y demás. Hay una pasión en los niños, en los niños hoy en día hay una pasión. Cuando yo llegué de España en el año 74 yo jugaba fútbol en Madrid y cuando yo llegué de España. ¿Te escucha el Atlético o del Real? No, siempre del Real Madrid, siempre del Real Madrid. Abajo el Barcelona. Cuando yo llegué de España aquí no se conocía ese deporte prácticamente, no se conocía. El coach que inició el equipo de fútbol en Miami Lakes, que fue el high school donde yo estudié, prácticamente no tenía estudiantes que quisieran entrar porque los muchachos no sabían qué cosa era eso. Era el béisbol y el fútbol americano, eran los deportes aquí y el baloncesto con cierta importancia también. Hoy en día es todo al revés. Hoy en día en cualquier elementary school, middle school, el fútbol, balompié, tiene mucho más arraigo y hay mucho más gente en línea para jugarlo que el béisbol o que el propio baloncesto. Porque el baloncesto requiere cierta altura, el muchacho que es bajito y demás no tiene esa oportunidad. Igual que hoy en día el béisbol, en la época en que yo estudié, en que tú estudiaste high school, todavía una persona de 5'8", 5'9", 5'10", en béisbol podía y había jugadores. Era José Altuve. Exactamente. David López, que creo que era la primera base de los Dodgers, con 5'9", 5'8", pero ya hoy en día si no tienes 6 pies, ahí no entras ni por el dugout. Sin embargo, los grandes jugadores de fútbol de la historia, Messi, Maradona, son jugadores de estatus. Exactamente. Entonces, esa limitación no existe dentro de ese deporte y hoy en día hay una pasión a todos los niveles juveniles y yo creo que eso ayuda mucho, por ejemplo, a un equipo de ustedes, de poder en una zona tan multicultural y donde hay tanta gente llegando todos los años. Donde tantos turistas van a venir a ver precisamente los jueves. Parte de la cantera de los futuros jugadores. No la vas a tener que importar, se van a desarrollar aquí. Todos los muchachos de la cantera, son 162 creo, son todos del sur de la Florida, el condado de Dade, Broward y Palm Beach County. Bueno. Bueno, mucho éxito. Seguiremos actualizando. Gracias. Sabes que este espacio... Lo único que yo, yo te conozco, conozco tu familia, conocí mucho a tu padre, lo quise mucho y yo sé, porque eso sí no me nadie me lo tiene que decir, que tú piensas en grande y ejecutas en grande. No eres una persona de mediocridades. No he visto el diseño, pero imagino que cuando lo veamos va a ser una cosa fantástica que todo el mundo se va a enamorar de él. Así es. Gracias. 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 Gracias.